Y ahora me encuentro justo en el túnel número 2 de la carretera litoral, el más grande de los 5 de este lugar. Le contamos que dicen que acá aparece una mujer de blanco que se le sube a los camioneros. Cuando usted conduce por la carretera litoral, debe atravesar los famosos túneles, que lo llevan a las playas de la Libertad y Sun Tzuenati. El primero de estos mide 322 metros de largo y cada uno tiene 10 metros de ancho y 6.20 metros de alto en ambos carriles. Pero lo que vuelve curioso a estos túneles es la oscuridad, por la que deben pasar las personas que lo atraviesan. Algo que caracteriza al túnel número 2 son las pilas de agua natural. El agua natural allí nace, es como un vertiente. Bueno, para tomar. El segundo túnel es el más grande, ya que mide 577 metros de longitud. Y justo en este dicen que aparece una mujer vestida de blanco. Dicen que unos rastreros la vez pasada dieron que se les montaba como una muchacha así vestida de blanco. Y como luego es algo largo, como que se les apagaba las luces, porque varios han chocado así. Eso no siempre por la oscuridad y a veces ellos pierden el control a veces adentro del túnel. O se van las luces también de los vehículos. Eso sucede. Los trabajos de estos cinco túneles comenzaron en 1950 y fueron inaugurados nueve años después. Para su construcción utilizaron decenas de reos. También recorrimos el túnel número 3, el más pequeño con solo 86 metros de longitud. Otros lugareños no creen que aquí ocurran fenómenos paranormales, pero saben que debido a la oscuridad pueden ocurrir algunos accidentes. La próxima vez que visite el puerto, no deje de sentir las sensaciones de los túneles. Con imágenes de Roberto Rivas, Mary Borja, Código 21.